¿Cuál es el esfuerzo de la Copa de la Copa? Le expliqué que el adversario que íbamos a encontrar seguramente es el mejor del mundo porque cómo juega, la capacidad que tiene. Lo habíamos hablado la semana pasada, los días pasados, que íbamos a enfrentar el mejor equipo y realmente hoy fueron muy superiores en todo. Manejaron los tiempos, la pelota, el descanso, la recuperación. Pero yo me siento muy orgulloso del equipo porque la entrega que tuvo y cómo lo hizo. Y desde que se inició la Copa, no solo este partido, sino desde que comenzó la Copa, la actitud que tuvo, la dignidad que tuvo. Y realmente estoy muy contento con el equipo. Creo que fue una experiencia enorme para nosotros, para todo el grupo. Sintió el esfuerzo porque siempre tuvimos que recorrer a buscar el resultado. Pero es una linda experiencia porque jugar contra los mejores equipos, esto te da para mejorar un montón de cosas para el futuro. Y principalmente porque enfrentás a un equipo que viene con muchísimo trabajo, hace mucho tiempo, que se conocen. Viene de jugar el Mundial, viene de salir segundo. Tiene jugadores de alto vuelo, de alto... Realmente de mucha categoría, que manejan los tiempos, la pelota, la aceleración, el descanso. Es un equipo con mucha experiencia y realmente es muy difícil a veces contrastar contra un equipo que juega bien. Creo que el equipo dio una demostración, creo en el primer tiempo, cuando íbamos el 2 a 1, tratar de recuperar. Tuvimos una ocasión en el final. Pero cuando un equipo de esta categoría y de este nivel te desarmá, pasa lo que pasó hoy. Entonces, para analizarlo bien, como te dije, yo estoy muy orgulloso de los jugadores de la entrega que tuvieron. Los esfuerzos que venimos haciendo son muy grandes y hoy se sintieron más que nunca. Yo creo que por ahí el resultado es amplio. Pero creo que toda la gente de Paraguay se tiene que sentir orgullosa de este equipo, de estar entre los cuatro primeros. Y defender los colores de su país de la mejor manera. Sabíamos que íbamos a encontrar un equipo de alto vuelo, de alta categoría, de alto nivel. Y nosotros que veníamos con un esfuerzo enorme en estos últimos partidos, por ahí lo íbamos a sentir. Pero realmente el equipo lo sintió mucho el esfuerzo que había hecho anteriormente. No, creo que esto nos sirve para crecer. Nos sirve para crecer, para saber que cuando se enfrentan estos tipos de equipos hay que hacer un buen análisis. Pero que te digo, nosotros creo que el equipo sintió el esfuerzo de este último periodo, de tantas presiones, de tanta recorrera a ver si era un resultado tan importante. Y como te digo, a nosotros nos va a hacer crecer muchísimo, al grupo también. Estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que estamos haciendo, satisfechos con los jugadores. Es una lástima que por ahí hemos tenido dos o tres lesionados muy rápidamente. Y eso implica un montón de dificultades. Pero lo vamos a tomar con mucha tranquilidad, tratando de recuperarnos. Y para el partido final que nos queda el viernes. No, primero que encontramos al mejor equipo del mundo, que es Argentina. Y hoy demostró toda su categoría, todo su potencial, en una instancia tan importante. Pero nosotros, lo que nos interesa en estos momentos, tratar de recuperarlo el equipo, para ver cómo, en las condiciones que llega, porque el esfuerzo que viene haciendo es muy grande. Nosotros sabemos que Perú también ha dado una demostración que está en pleno crecimiento, que es un gran equipo. Y seguramente los dos equipos van a dar lo mejor para quedarse con el tercer puesto. Sí, lo que para nosotros Derli es uno de los jugadores más importantes que tenemos. Y debido a su lesión, que seguramente el médico le hará todos los estudios para verificar bien la gravedad de su lesión. Y con respecto al partido, sabemos que cuando Argentina te juega prácticamente de contra, puede pasar lo que pasó hoy. Pero como te digo, nosotros estamos orgullosos del equipo, de la entrega que viene teniendo en esta Copa. Eliminar a equipos importantes. Entonces, esto nos va a hacer crecer a todos. Una linda experiencia para todos. Y seguramente nos prepararemos para el partido que viene. No, porque creo que era justo darle la posibilidad a los jugadores que habían obtenido un resultado tan importante contra Brasil. Eliminar a Brasil. Así que... Pero esto nos va a servir de experiencia para cuando jugamos con estos tipos de equipos. Jugar el mano a mano como queríamos jugar se hace difícil. Pero realmente nos sentimos orgullosos nosotros del equipo, de los jugadores, de la entrega que tuvieron. Eso no me voy a cansar de decirlo porque realmente Paraguay en esta Copa América dio plenamente, que está creciendo, está creciendo para el futuro. Así que muy tranquilo, muy tranquilo por la entrega de los jugadores. Porque el nivel que tienen este equipo y el nivel que tienen estos jugadores... Sé que Chile es un gran equipo, pero contra este es muy difícil contra el restate. Y seguramente lo vamos a ver el sábado. Últimas dos semanas. Y creo que los participantes han tenido una experiencia increíble. El crecimiento que han tenido todas las selecciones. Ha estado muy competitiva. Y seguramente todos se van a preparar de la mejor manera. Esto te da la posibilidad de saber de los equipos que vas a enfrentar, cómo lo vas a hacer. Y cuando se juegan por los puntos es realmente muy difícil y duro para todos. Pero nosotros nos sentimos orgullosos del campeonato que estamos haciendo. Estamos entre los cuatro primeros y seguramente lucharemos para quedarnos con el tercer puesto. Sí, el diagnóstico sintió un fuerte dolor en el muslo y seguramente creo que la cosa más importante es esperar hasta mañana que le vamos a hacer todos los análisis, toda la psicografía, la resonancia para saber bien la gravedad de los jugadores. Si salió, seguramente porque no pudo seguir y seguramente mañana le vamos a dar un resultado diagnóstico de la lesión que tiene. Como para él, como también para los otros jugadores. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, agradecerles y que nos sigan acompañando. Hasta luego, gracias. Gracias.